A primera hora de la tarde hemos concluido todas las gestiones y todo el papeleo que necesitábamos hacer para que se pudiese incorporar ya en el entrenamiento que ha tenido lugar esta tarde en la ciudad deportiva. Antes de pasar a la presentación y a que le hagáis las preguntas que estén mis convenientes, en nombre del Real Zaragoza quiero dar la bienvenida al jugador, a la ciudad y a este equipo y sobre todo queremos agradecer públicamente la colaboración que ha tenido tanto el Club Deportivo Málaga como el jugador para, a pesar de las insistencias y de las múltiples ofertas que ha tenido de otros clubes, tanto españoles como del extranjero, que haya decidido y haya optado por venir a sumar al Real Zaragoza y venir con su concurso y en el resto de compañeros intentar sacar al equipo de la difícil situación. Apoño viene del, como todos sabéis, es muy conocido, viene del Club Deportivo Málaga, viene en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada y ya está todo presentado en la Liga Nacional de Fútbol Profesional y estará a disposición del entrenador, si lo cree conveniente, para que pueda incorporarse al equipo en esta próxima jornada. Como os dejo con él y así le hacéis las preguntas que estén mis convenientes. Bueno, yo creo que soy un futbolista con carácter, un futbolista que siempre intento dejarlo todo en el campo y yo creo que eso, yo creo que mi fútbol fundamentalmente pasa por el sacrificio en el campo, yo creo que es una de las grandes virtudes mías. Bueno, ¿por qué Zaragoza? Porque, bueno, lo veo un bonito objetivo, veo que el equipo está ahí, yo creo que vengo aquí porque sé que puedo ayudarlo en todo lo posible, la verdad que el entrenador también tuvo una charla conmigo y desde el momento que habló conmigo la verdad que me convenció y bueno, me he decidido esto porque, bueno, es bonito el reto, ¿no? Poder ayudar a un equipo que está ahí abajo y yo creo que entre todo podemos sacarlo adelante. Bien, la verdad que sí, no me he encontrado un grupo de jugadores que el rato que está con ellos bastante bueno el grupo y yo creo que con mucha gana, ¿no?, de poder salir de ahí abajo. Sí, claro, no he parado de entrenar, ¿no? Hasta ayer estuve entrenando con el Málaga y bueno, la verdad que estoy a disposición del míster, ¿no? En el momento que creo oportuno que puedo jugar estoy preparado. No, no, lo veo que decide el míster, ¿no? Yo creo que no me va a hacer falta mucho tiempo en acoplarme con el equipo porque, bueno, yo creo que soy un jugador que me pueda adaptar rápido a lo que sea y vengo aquí a ayudar lo antes posible. Sí, soy muy consciente, ¿no?, de dónde he venido y por qué he venido, ¿no? Yo tengo muchas ganas de venir aquí, de ayudar en todo momento al Zaragoza y por eso estoy aquí, ¿no? Yo creo que el reto es bonito, ¿no?, de poder ayudar a un equipo que está ahí abajo y yo creo que entre todo, como he dicho antes, podemos sacarlo adelante. Bueno, la verdad que sí, ¿no? También fluye, ¿no? El primer momento que he firmado sí que habló mucho conmigo y, bueno, la verdad que aparte de él, vengo a un equipo bueno y a una ciudad buena, ¿no? Yo creo que entre todo un poco me ha convencido y que yo también tenía muchas ganas de poder venir aquí. Sí, la verdad que sí, no ha sido un paso difícil, ¿no?, porque nunca había salido de Málaga, pero como te he dicho, vengo a ayudar, ¿no? Vengo a darlo todo en cada momento con el Zaragoza y vengo estos cuatro meses, no de paseo, vengo a intentar darlo todo en el campo para ayudarlo. Bueno, la verdad que ahora no pienso en eso, ¿no? Como te he dicho, pienso ahora mismo aquí porque estoy aquí, ¿no? Y estoy aquí en el Zaragoza para ayudar al Zaragoza, ¿no? La verdad que al Málaga le deseo todo lo mejor, a Pellegrini igualmente, pero bueno, yo vengo aquí a ayudar al Zaragoza, ¿no? Yo lo que, la verdad que ojalá queden en Champions, en UEFA al Málaga, pero bueno, yo vengo aquí a salvarnos nosotros, que es lo interesante. Bueno, yo siempre recuerdo a Zaragoza, un buen equipo, ¿no? Y bueno, yo sigo pensando que venga un buen equipo, que ahora mismo puede que esté en una situación peor que en otros años anteriores, pero como te digo, yo vengo aquí solo a aportar, ¿no? Y ayudar a lo que me haya pasado antes. Bueno, la verdad que, bueno, sí que lo he seguido un poquito, lo he visto en la historia, pero bueno, que tampoco me guío por eso, ¿no? Yo vengo a partir de ahora y lo que haya pasado atrás, la verdad que, bueno, es un poco significante, ¿no? Porque es parte del club, pero yo vengo, como te he dicho, a ayudar a estos cuatro meses. No, yo creo que no hay presión ninguna, ¿no? Yo creo que a esta altura no voy a tener ninguna presión, al revés, tengo ganas de empezar, de, bueno, es un halago, ¿no? Que la gente me sienta como un fichaje estrella. Y bueno, y ojalá pueda yo agradecerle, ¿no? La afición, todo lo que puede dar por mí. Y bueno, es lo que estoy, ¿no? Estoy aquí para ayudar en todo lo posible. Hala tú solo, ahala tú solo. ¡Ana, la camiseta! ¡Gracias! Pero mirándonos a nosotros, ¿eh? Cuidado por aquí, por favor, si puedes... Cuidado por aquí, por favor. ¿Juan Málaga? ¡Piensa, no es nuestro!